No hay una cadera Que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor Y mis hombros Son un par de baracas Que besa el suelo Como bien colombiana Son un par de barcas Son un par de barcas Son un par de barcas Puerta de oro de Colombia